Hola, bienvenidos. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Casi no arrancamos, pero aquí estamos haciendo los ajustes técnicos para que este especial que les traemos hoy del Road to Ultra, el festival más importante, más relevante que llegue a Colombia, pues vamos a tener la oportunidad de tener con nosotros algunos de los artistas nacionales colombianos que van a estar en este gran festival. Así que pues, bienvenidos, gracias por estar ahí al otro lado compartiendo como todos los jueves a las 6 en punto. Hoy un poquito más tarde arrancando, pero aquí estamos ya dispuestos para llevarles a ustedes lo mejor de la música electrónica tocada en vivo por nuestros artistas invitados. Ya está que a mi lado el encargado que va a ser el warm-up de hoy. Él se llama Felipe, más conocido como la French Toast, luego estará Memek, Mara también y Alex Hoyne. Ellos son los cuatro invitados para el programa de hoy. Antes de presentarles a la French, quiero invitarlos para que se unan a nuestro Twitter, arroba Voltaje Electro, porque por ahí vamos a estar entregando boletas para este gran festival y las otras fiestas que pues arrancan en este primer semestre del 2013. Y como siempre les regalamos invitaciones a todos ustedes que están ahí conectados con nosotros, muy puntuales todos los jueves. Facebook, también nos pueden buscar en nuestro fanpage como Voltaje Electrónica y todas las redes sociales para que nos conectemos. Pueden ingresar al chat, empezamos a interactuar desde ya, está habilitado ahí en nuestra página, en el home, ahí está el chat para que nos comenten acerca de todos los invitados que les traemos para hoy. Como les decía, ya está aquí a mi lado Felipe LaFrench. Todos bienvenidos por primera vez a nuestro programa, Felipe. Muchas gracias, Charlie. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer tenerlo acá en nuestro programa por primera vez. La gente que lo ve apenas, lo reconoce, háblenos un poquito, así como un profile muy corto acerca de su carrera, Felipe. Bueno, yo empecé hace siete años. Empecé con la movida del electro rock y toda esta onda francesa. Y bueno, siempre me ha gustado el house, entonces he tratado como de combinar el house con estas ondas nuevas, el indie dance y todo esto. En este momento, acabo sacando un disco. Están mis redes sociales, LaFrenchToastMusic, un fanpage de Facebook. Y mi Twitter, arroba LaFrenchToast. Estoy dándole, dándole mucho bombo a esto porque es un buen trabajo y es mi álbum debut, además. Bueno, estoy muy contento porque me escogieron para el ultra, para mí es algo gigante. Justamente cuando se iba a eso, yo estuve como chequeando un poco su perfil y chismoseando por ahí sus soundclouds, sus cosas, su Facebook. Lo vi mucho un artista como de una línea muy deep, calmada, rotando por clubes como Wound, cosas así. ¿Cómo llega LaFrenchToast a un festival con una música totalmente diferente que es el ultra? ¿Cómo llega a la cercanía con ese festival? Bueno, sí, yo me muevo mucho por el circuito de Bound, por el Coq, sitios muy de culto. Y llego al ultra, yo creo que más que todo por Hércules and the Love Affair. Es como lo más, lo que se identifica más con lo que yo hago. Es mucho disco, house y muy vintage. Entonces yo creo que ese es el contacto directo. Y estoy súper contento porque pues de lo que yo toco, hay muchas personas que lo hacen acá, pero pues me escogieron. Entonces, qué felicidad. Y además estoy contento que me hayan invitado. Esto nunca había estado en un showcase de estos, en vivo así, con cámara y todo, pero chévere. Que lo cogen como de una ahí. Sí. Nada, relajado. Aquí la gente sabe que lo que vinimos es a pasarla bien, a escuchar muy buena música, a ver y a escuchar a los artistas invitados. Y hoy pues tenemos la oportunidad de, por primera vez en nuestro programa, de tener a la French Toast, pues que nos va a compartir un set de una hora. Vamos un poco tarde, pero vamos a hacerlo pues de la manera más conveniente. Dentro de ese set que nos va a llevar en esa hora, más o menos, ¿qué vamos a escuchar, Felipe? Bueno, bien enérgico al principio. Me gusta mucho el disco house, entonces voy a empezar como por ahí y me voy a ir viendo como un par de clásicos y después llevándola así como viajadorcita, house viajador. Esa es como la curva que yo siempre hago, de acuerdo con lo que yo toco más o menos unas 4 o 5 horas, entonces tengo como todo ese tiempo para hacer toda esa curva. Acá lo voy a hacer en unas 10, 12 canciones máximo. Suena bien, yo sé que les va a gustar, un artista perfecto para iniciar esta hora en Voltaja Electrónica. Bienvenido, Felipe, vamos a iniciar su set y ahora al final pues nos cuenta un poco más acerca de su carrera. Bienvenido. Listo, muchas gracias, Charly. La French Toast, uno de los artistas que va a estar tocando en el Ultra, en el Road to Ultra, esa travesía que hace el Ultra por todos los países del mundo y pues escogió a Colombia. Vamos a tener la oportunidad de verlo ahí en vivo. Ustedes hoy lo van a ver acá a través de nuestro programa. Suban el volumen a su receptor y disfruten de nuestro primer invitado en este especial del Road to Ultra. Él se llama La French Toast, aquí en Voltaja Electrónica. Bienvenidos. La French Toast in the mix. Leila Majnu. Shiri Marha. La French Toast. La French Toast. La French Toast. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 i ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un set de una hora con nuestro primer invitado que fue el encargado de abrir ese programa con una increíble música, una atmósfera perfecta para arrancar. y va a ser uno de los artistas colombianos, y va a ser uno de los artistas colombianos que va a estar tocando en el Ultra próximo jueves ya se nos vino encima este evento. El se llama la French Toast, que buenos sonidos, como decía, perfecto para calentar, Felipe. Gracias, gracias, sí. Mucho disco house. Creo que es perfecto también para calentar, pues lo que se viene es voltaje total, pero esto es divino porque la gente la pone feliz. ¿Algo de producciones suyas escuchamos en ese set? No, en este set no boté nada mío todavía. No, en este set no boté nada mío todavía. ¿Cómo va el tema de la producción precisamente? Bueno, mi disco que saqué es un disco que tiene mucho nubisco, no es tan houseero realmente, solamente el single es bien una atmósfera houseerita como espacial, por eso no lo boté en esto, pero en el festival lo voy a botar. Ahí está la primicia para que no se pierdan a Felipe que va a estar allá tocando en el Ultra y muy seguramente pues posiblemente podamos tenerlo en este resto de año aquí en nuestro programa nuevamente. Estoy feliz, me encantó, se me pasó súper rápido además. Felipe, un placer haberlo tenido acá en nuestro programa, bienvenido siempre, éxitos en su carrera y pues allá nos veremos el próximo fin de semana allá en el Ultra. Sí, muchas gracias y todos invitados a mis redes sociales, la French Toast Music, el fanpage de Facebook, arroba la French Toast, en Instagram también si quieren ver fotos, arroba la French Toast también. Ahí lo buscan a la French Toast, nuestro primer invitado aquí en esta noche en este especial del Road to Ultra acá en Voltaje Electrónica. Vamos a ir a nuestra pausa comercial muy corta, un par de minutos y ya venimos con Memec que va a ser nuestro siguiente invitado aquí en esta noche de Voltaje Electrónica. No se desconecten, ya venimos en un par de minutos. No se desconecten, ya venimos en un par de minutos. No se desconecten, ya venimos en un par de minutos. No se desconecten, ya venimos en un par de minutos. No se desconecten, ya venimos en un par de minutos. No se desconecten, ya venimos en un par de minutos. No se desconecten, ya venimos en un par de minutos. No se desconecten, ya venimos en un par de minutos. No se desconecten, ya venimos en un par de minutos. No se desconecten, ya venimos en un par de minutos. No se desconecten, ya venimos en un par de minutos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.